San Antonio del Sur organiza los servicios que presta a la población ante la compleja situación epidemiológica que presenta el país. La empresa municipal de comercio y gastronomía en este territorio implementa nuevas medidas en la comercialización de la canasta familiar normada. Fundamentalmente en la bodega se le va a dar prioridad a aquellas personas que quieran realizar el pago por código QR. Otra medida que la empresa viene tomando es que en los primeros 10 días del mes se van a adelantar para que la gran mayoría de las personas tengan acceso en estos primeros días a comprar toda su mercancía. Ya después de los 10 primeros días las personas irían a la bodega a comprar los productos perecederos, lo que es el cárnico, los huevos y aquella bodega que vendan el pan y abrirán para la venta de ese producto precisamente. La desconcentración en la venta de productos de primera necesidad es otra de las prioridades. En las unidades de aquí de la cabecera se desconcentró el pan de la población y se ubicó en un punto de venta para mitigar un poco la concentración de personas en estas unidades. En el sistema de atención a la familia se continúa el trabajo para acercar el servicio a la vivienda. Se coordinó con los compañeros del Ministerio de Trabajo para la prioridad del otorgamiento de licencia para aquellas personas que quieran incursionar como vendedor ambulante o mensajero para que aquellas personas que no puedan asistir a la bodega adquirir la mercancía, que estos compañeros se lo puedan llevar hacia su casa sin necesidad de que estos vengan a la bodega a comprar estos productos. Las nuevas regulaciones se suman a otras acciones establecidas en el territorio para detener los contagios de COVID-19 dispersos en todos sus consejos populares. Gracias por ver el video.